De repente, te sentirás abrumado por un peso adicional, sin saber muy bien cuál es la causa. Podría ser la reacción a un sentimiento de ira o a un resentimiento que te ha asfixiado. Los has disimulado detrás de una actitud jovial y amigable, pero todavía está ahí. Deberías expresar estos sentimientos antes de que arruinen tu vida para siempre. La comunicación franca y directa es lo que mejor aliviará el peso que hoy pesa sobre ti. A veces no confías en tus intuiciones. No siempre tienes presente que posees habilidades psíquicas, por lo tanto cuando tienes un momento de intuición, tiendes a pensar que sólo es una indigestión. Hoy intenta identificar los impulsos psíquicos a medida que aparezcan. Puede que en tu camino encuentres alguna información que te resulte útil. Percibirás las verdaderas motivaciones de alguien, sintiéndolo visceralmente. O recibirás ráfagas psíquicas de algunos cambios en tu ambiente profesional. Horóscopo 26 de Enero Amor Tus propios sueños no son parte de ninguna relación de pareja, simplemente te gustaría que materializaran lo que tienes dentro. Es fácil convencerte de hacer algo que no te gusta, lo haces para quedar bien con los demás. Aunque te cueste más de un susto, verás que es algo necesario e imprescindible para ti. Para variarte sientes inquieto y ansioso. Ya no te habrá de sentarte atrás y dejar que otros tomen el control, hoy tomas el toro por las astas. Quizás interrumpas en la oficina de tu jefe y le obligues a que realice un cambio en los sistemas del trabajo. O, en casa, quizás pongas los puntos sobre las letras a tu pareja y familia, y reclames una distribución de las tareas más equitativa. Desayuna muy bien, es muy seguro que necesites tus energías. Horóscopo 26 de Enero Trabajo Cumplir con los proyectos puede significar que tengas que buscar algunas actuaciones más o menos necesarias para conseguirlo. Dedicar unas horas de este sábado a un trabajo que puede acabar siendo maravilloso te dará todo lo que necesitas y más. Verás cómo llega una recompensa antes de lo que esperas. Hoy tus pensamientos pueden estar algo turbios. Puedes descubrir que es difícil encontrarle el sentido a algo porque los hechos parecen ser un poco confusos. Ten cuidado con tomar decisiones importantes en este momento sin controlar de manera reiterada tus fuentes. Tal vez hoy estés mejor escondiéndote y divirtiéndote. Intenta no darle demasiada seriedad a nada. Horóscopo 26 de Enero Dinero Quizás hoy te sientas atrapado entre el pasado y el presente, en el recuerdo de viejas aventuras o en la nostalgia de momentos vividos hace tiempo. No hay nada malo en esto. Pero si te la pasas soñando despierto sobre aquellos años, podrías perderte algunas oportunidades interesantes que se abren ante tus ojos ahora. Por ello, debes tenerlos bien abiertos a las nuevas personas, circunstancias o empresas con las que te relacionas. Horóscopo 26 de Enero Salud Tus manos son un claro reflejo de tu salud. Lavarlas bien evitará muchos contagios y te permitirá sentirte mucho mejor. Verás que esas pequeñas partes de lo que debería ser un gesto amable acaba con todo tipo de asperezas y sensaciones de sequedad. No puedes seguir haciendo lo que haces hasta ahora, busca una manera de tener siempre bien esta parte del cuerpo. Prevenir es necesario. Atrévete a combinar esos pantalones de cuadros con la blusa de lunares. Como accesorio ponte una bufanda de plumas rosas y una chaqueta a rayas. Deja que tu parte excéntrica se luzca. Hoy es un día espectacular para ti, y debes sentirte libre para expresarte de manera abierta y fuerte al mundo que te rodea. Deberías experimentar una fuerte confianza en ti para aprovechar este momento al máximo. Horóscopo de mañana Hoy podrías recibir información por televisión, radio o internet que te hará replantearte tus valores y cuestionar algunos conceptos que hasta ahora dabas por seguros. Puede que tengas que pensar mucho en el asunto, y que te entristezcas un poco. Pese a todo, el aire está cargado de ilusión y del sentido de embarcarse en una nueva aventura. No te aferres a la orilla, déjate llevar por la corriente. Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches. Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo. Consejo del día El entendimiento y comprensión en la pareja son procesos largos de recorrer y que tardan más en algunos casos que en otros. Sé paciente. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida. Sigue adelante. Amor Momentos difíciles atravesará a la pareja durante la jornada de hoy. No te permitas caer en la desesperación o desesperanza. Riqueza Que tu impaciencia no gobierne tu sano juicio. No tome riesgos innecesarios durante la jornada de hoy. Bienestar El mayor reto de cualquier pareja es atravesar la rutina diaria y que esto desgaste el amor que sienten. Procura introducir variaciones a la rutina. No tome riesgos innecesarios durante la jornada de hoy. Gracias.